¡Velocidad, velocidad, velocidad! ¿Qué tal, mis queridos chiquitines? ¿Cómo lo están pasando? Como recordaron, la semana anterior, los alumnos de la Escolita VIP se fueron de día de campo. ¡Ah, el bosque! ¡Bien, niños, hemos llegado! ¡Bajen, por favor, en orden y con cuidado! ¡Sí! ¡Ay, cómo serán bestias! ¡Miren cómo lo dejaron! ¡Súbense de nuevo! ¡Ándale! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, maestro, maestro! ¡Bajen otra vez, pero en orden, como gente decente! ¡Babosos estos mensos tarados! ¡Bajen de una vez las cosas que trajeron para entretenerse! ¡Ándale! ¡Ay, pero yo traje una cuerda, mi! ¿Para jugar con los niños? ¡No, para amarrarnos y que nos dejen jugar tranquilos! ¡Ay, no, maestra, también traje una bola! ¿Ah, sí? ¿Una bola de fútbol? No, una bola de mensos, mis compañeritos. ¡Ándale, órale, órale! ¡Ya! ¡Jorge! ¿Por qué baja cargando a Roxanita? Usted dijo, bajen con lo que quieran entretener, si yo me quiero entretener con Roxanita. ¡Suéltela inmediatamente! ¡Pero es que... ¡Le dije que la suelte! Bueno... ¡Qué barbaridad! ¡Jorge! ¡No la tire, no! ¡Ser de veras, Jorge! ¡Ah, no! ¡Eso sí! ¡Por favor! ¡Claro que Roxanita todavía sirve! El que ya no sirve, sino para fregar, es el pito loco. ¡Sí! ¡Pero de veras! ¿Y tú, Roxanita, qué trajiste? Ella trajo dos balones. ¡Pero qué balones! De aquí estoy viendo como que les falta aire. ¡Se los voy a inflar! ¡Si quieres, te presto el calibrador! ¡No cero! ¡Ay, sí! ¡El chopera pesta trapeador! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, silencio! ¡Y pónganse a admirar a la naturaleza! ¡Oh, madre naturaleza! ¡Gracias por habernos dado esta belleza! ¡Y gracias por haberme hecho a mí! ¡Ay, qué verdad! ¡Ay, no sé por qué le agradezco a la naturaleza y se portó tan mal con usted! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, ya, ya! ¡Órale, por haberme pisado, vamos! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Vamos a iniciar con nuestro picnic! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡No, mejor vamos a comer! ¡No, no sean boludos! ¡Mejor a jugar! ¡Sí! ¡Órale! ¡Vamos a jugar a que comemos! ¡No, no, no! ¡Primero vamos a empezar con la botánica! ¡Ah, muy bien! ¡Primero la botanita y luego ya le seguimos! ¡No dije botanita! ¡Dije botánica! Bueno, pero la verdad, o sea, sí hace hambre, ¿eh? Sí. Es bueno ya lo de la botanita. Yo dije, ¿qué será que aunque sea humilde, me dieran una pellizcadita de carne? Yo me sumo a la propuesta. ¡Oye, ya! ¡Me aproximo a la panza y cállese! Usted no tiene derecho a hablar. ¡Ay, ¿por qué? Porque no sabe nada de logística. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ay, perdón! ¿Qué me puede decir de los árboles? Ah, pues que los árboles nos dan su fruto y su oxígeno. Y además, nos dan sombra y se parecen al señor director. Ah, sí, en los sanos y fuertes, ¿verdad? No, en que los árboles empiezan en el suelo y terminan en la copa. Ustedes empiezan en la copa y terminan en el suelo. ¡Sí, de verdad! ¡Ay! Oigan, estamos hablando de árboles, ¿verdad? ¡Claro! Hace medio estamos hablando de árboles. Bueno, ¿saben cuál es el árbol más escandaloso? ¿No? ¿Cuál es? Pues el trueno. ¡Claro! A ver, este... ¡Ay! Ah, no. Creí que era mi lengua. A ver, mis queridos nopaleros con disimulación. ¿Ustedes saben qué árbol debería de estar en el manicomio? ¿Cuál? ¿El locote? ¡El locote! Muy bueno. A ver, a ver, silencio. ¿Cuál es la flor de los políticos? ¿La flor de los políticos? Sí. El clavel. ¡Ay, muy bueno, muy bueno! ¿Las flores que no se dan en la casa de Coque? ¿Cuál es? Los pensamientos. ¡Ay, pues! Ya, ya. Vamos a dejar la botánica en paz porque ustedes están diciendo puras tonterías. Mejor vamos a jugar un rato para hacer apetito. ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¿Vas apetito? Yo me estoy doblando de hambre, oye. Vamos a jugar a las coleadas. ¡Ay, no! ¡Eso no! Mi mamá me dijo que no hiciera cochinadas hasta que no estuviera grande. No cabe duda que esta niña es peculiar. ¡Ay, esto menos detenerado, puto! ¡Dale, dale! ¡Venga! 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 ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Vamos a jugar a las tamaladas! ¡Ay, hasta que alguien se apiadó de mí! Yo quiero tres rejos, dos de dulce y uno verde. ¡Ay, tomaladas! ¡Es un juego, boludo! ¿Boludo? ¿Es un juego, boludo? No, pues todo el mundo va a querer jugar con el pie rurri. ¡No te lleves, hijo de Blanca Nieves! ¡No te lleves! Yo sugiero que integremos al compañero director a los juegos. ¡No! 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 ¿Por qué no jugamos a la lagartija? ¡Ah, con él a la lagartija! ¡A el lagartija! ¡Órale! ¡Sí! ¡A la lagartija! ¿Y cómo es ese juego, Lorenita? Mira, usted corre y nosotros lo apedreamos. ¡Sí! ¡Está bien, está bien! Mejor vamos a jugar a las escondidillas. Y yo me voy a esconder con Lorenita. Pero no vas a tratar de aprovecharte de mí. No, te juro que no. Ah, pues entre este chiste yo no juego. ¡Ay! ¡Ay! ¿A un vecino mío? ¿Le gustaba jugar a las escondidillas? ¿Ah, sí? Sí. Sí, pero no juegas desde que mi papá lo encontró escondido en el clóset de mi casa. Ay, tu vecino se llamaba Sancho, ¿no? No, 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 ya sé, ya sé. Vamos a jugar a las escondidillas. ¡A las escondidillas! ¡Órale! Sí, lo cuento y cuando ustedes digan ya, entonces yo los voy a buscar. ¡Sale! 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 ¡Órale, vámonos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Venme para acá! ¡No vamos a jugar a las escondidillas! ¡Bueno, Vica, ya! ¡No, no! ¿Cuáles escondidillas? ¡No! ¿Y por qué no vamos a jugar a las escondidillas? ¿Y por qué no? No, es que estoy traumado porque cuando era niño y jugaba a las escondidillas, nadie me buscaba. Con decirles que una vez que estaba escondido, mis papás aprovecharon para cambiarse de casa sin avisarte. No succione, no succione. Vamos a jugar algo que tenga que ver con el campo, ¿eh? ¡Sale! ¡Sí, sí, órale! ¡Órale, órale, órale! Necesito dos voluntarios. ¿Ustedes dos jalan? Sí. Vamos a jugar al granjero, muchachos. ¡Órale! ¡Sí! ¡Vale ese juego! ¡Va! Sí. Tú ponte aquí. Sí. Y tú ponte acá. ¡Dale! ¿O que vos no al granjero? Sí. ¿Y luego? Pues jalen. Yo soy el granjero, traigo el arado y necesito un par de güeyes que jalen, ¿no? Así es el juego. No que si jalabas, así no se puede jugar a nada. Tómano. Ese es el problema del país, que no estamos jalando parejo. Claro, tienes razón. Mejor vamos a jugar a la casita. No, 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 a la casita no. ¿Qué tal si nos la clausuran? Recuerden que no están autorizando giros negros. ¡Vaqueros! Ya sé, ya sé, ya sé. Hay que jugar a los indios y vaqueros. ¡Éso! ¡Órale! Eso está picudo. A los indios y a los vaqueros. Ahora, es obvio que yo soy el vaquero y ustedes son los indios. Y también es obvio que va a ser muy fácil quitarte la cabellera. ¡Carabla! ¡Ay! ¿Eres tú o soy yo? ¡Qué tal si no lo hicieron? ¡Horribe! ¡Órale! ¡Ya! 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 ¡Usted, evita! ¡Ya terminaron las escondidillas! ¡25, 26, 27... ¡¿Qué, Pibes?! ¿Qué? ¡Vamos a jugar a los quemados! ¡Sí! ¡A los quemados! ¡No, no, no! ¿Por qué no? El director ya se nos adelantó. ¿Por qué? ¿Ya se nos adelantó? Sí. ¿Por qué? Ya se quemó con una de vaca. ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 Mejor vamos a jugar a algo más padre. Vamos a jugar a jalar la reata. Pero vamos a venir hasta acá a jalar la riata, hombre. ¡Ah, bueno, se pueden jalar la riata! Bueno, ya sé, vamos a formar dos equipos. Hombres contra mujeres, ¿sale? ¡Les vamos a ganar! Nos vamos a tener más experiencia en eso. Es cierto, ¿eh? No te creas, fíjate. Las mujeres hemos tomado mucha fuerza en este país. ¿Ah, sí? Arrasaremos en las elecciones. ¿Eh? Digo, en la jalada de la riata. ¡Vale, veis, veis! ¡Vale, veis, 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 veis! ¡Atención, equipos! ¡Una! ¡Dos! No, 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 momento, momento, maestro. Usted también tiene que jalar. ¡No, no, no! Ya sería mucho abuso, ¿no? No importa, no importa. ¡Hombres, hombres contra mujeres! ¡Hombres contra mujeres! ¡Abusados! ¡Vamos! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Huyan, huyan! ¡El hombre lobo! Ya me se pasaron los rinocerontes. ¡521, 522, 526, 524, 525, 525. Bueno, ahora sí vamos a comer. Vale. No, yo ya no tengo. ¿Cómo si desde que llegamos nos estás molestando con que te mueres de hambre? Sí, pero me acabo de refinar un lonchecito que me encontré tirado. ¿De dónde estaba tirado? Estaba tirado adentro de la mochila del pirurri. ¿Te tragaste mi lonche, hijo de Chucho el Roto? Ay, 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 ya, bájale ya. Además, no estaban tan buenas. Unas cosas que se llaman empinadas de salomón. Empinadas de salomón. Empinadas, empanadas de salmón noruego carísimo. Ni tampoco estaban buenas unas galletitas con una mugre como mermelada negra que sabía a pescado. Olía espantoso. Esas de plazo las tiré a la basura. ¡Ech! Mis canapés de que había ruso en acuapestos. Las que no estaban tan mal eran unos méndigos pajaritos, así chiquitos como chichicuilotas. Ah, estaban bastante buenas de ver así. Mis jornices francesas a la plambulier. Pues llámenlas pa' pie. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vayan preparando su comida y hagan ahí en las piedras una fogata para calentarla. ¿Cómo se hace? ¡Ay, muy fácil! Juntan las ramitas, frotan dos leñitos hasta que salen chispas y prendan las ramitas. Así se hace el fuego. ¿Lo podría hacer usted? ¡Eh! ¿No dice que es muy sencillo? A ver, está bien. Les voy a enseñar cómo se hace el fuego. Sí, por favor. A ver. Le falta así un poquito de pajita. Sí. Así. Ajá. Se hace un puñito y luego se callan... Usted, usted de plano es un buey scout. Nunca corresponderá a los boy scouts. ¡Nunca! Fíjense cómo se hace una fogata. No, fíjese usted. ¡Quítese de ahí! ¡Fu! ¡Fodongo! ¡Pirrimplín! ¡Quítese de ahí! Fíjense. Chequense cómo se hace una fogata. ¿Estilo quién? Se preguntarán. Bien. Estilo Harry Potter. ¡Ah! Bien. Una, dos. ¿Vieron? ¡Bien! Bueno, ya que vamos a comer, fíjense que mi mamá me hizo una tortita de pollo. ¿Y pica el pollo? Pues ya no, cuando estaba vivo sí picaba, por eso mi mamá lo mató porque lo picó varias veces. Bueno, pues yo traje tacos de gallina embarazada. ¡Ay! ¡Gallina embarazada! ¡Qué asco! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Agarras la gallina, la atraviesas con una vara y la pones a zar y ahí está la gallina embarazada. ¿Y por qué lo pedía usted aquí? Ah, los traía en el micro... ¿En el micro? ¿En el micro? ¿No? En el micro sovante. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Podemos hacer taquitos? Yo traje diez conejotes. ¿Diez conejos grandotes? No, diez tacos conejotes. Mi mamá me hizo una torta del queso que es más barato. ¿Cuál es ese? El queso varas. Oye, Piruris, ¿tú sabes cuál es el queso más menso? No, no sé cuál. El queso babas. ¿Y cuál es el queso indeciso? A ver. ¿Cuál? ¿Cuál, Polo? ¿Qué soy? ¿Y cuál es el queso que anda de noche? ¿Cuál es el queso que anda de noche? El queso nambu. A ver, ¿cuál es el queso más solicitado? ¿Cuál es? El queso soltero. ¿Y saben qué le pasa al queso cuando mi mamá lo corta? ¿Qué le pasa? Le pasa el cuchillo para que todo... Y también traje dos piezas de la fruta que más me gusta. ¿Cuál es la fruta que más te gusta? Traje el mango. A mí también me gusta tu fruta, mucho. Sobre todo el petacón. El mango petacón. ¿Ustedes saben cuál es la fruta más solicitada en los penales? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la lima? ¿Inventan cada cosa para escapar? Sí. Ay, Nexahualcóy, recoge a tus aborígenes. Hablando de inventos, de los laboratorios de mi papi están haciendo un invento maravilloso picudo. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata el invento de tu papi? Bueno, mira, son unos tacos de suadero, buche, nana y chorizo. Oye, eso que tienen maravilloso, babo, eso ya se inventó hace muchos años. Claro. Son tacos miniaturas, naco. Son tan pequeños que te caben diez en la palma de la mano. Ay, sí. Si allí tan pequeñitos no te quitan el hambre, ¿no? No. No, diez. Bueno, hay taqueros que casi los venden así. Opa, cálmense, chichimecas en conserva. Estos son de tortilla grande, pero están comprimidos a base de hidratación. Y los hacen grandes echándole unas gotas de agua. Ay, no se has hablado. Si quieren, les muestro cómo se hacen. Ay, de eso sabía en torreón. Mira, yo puedo... Bueno, ¿quién trae agua? No, yo traigo refresco. No, refresco no sirve para... ¿Agua de limón? No, tampoco agua de limón. Agua natural. Híjole, no vamos a poder probar los tacos miniatura. No se preocupen. Yo no sé de logística, pero sé dónde conseguir un poco de agua. Ahorita regreso. ¡Eso! Mi papá también es inventor. ¿Sí? ¿Y qué inventó tu papá? Un aparato que de un lado le metes un puerco y del otro lado una gallina. ¿Y qué creen que sale? ¿Qué sale? Huevos con jamón. Fíjate, para eso te puedo contar yo que un tío mío inventó un aparato bien especial. ¿Cuál? De un lado le metes una botella de vino y del otro lado le metes un tipo aquí como el virolo. ¿Y qué creen que sale? ¿Qué sale? Es un borracho. ¿Qué sale un borracho? ¡Bravo! ¡Bravo! A ver... ¡Observen! ¡Fíjense bien, mis nacoretes! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Estos tacos son un éxito! ¡Te dije! ¡Y cómo crecieron! ¡Hacías todo gusto comérselos! ¡Oye, yo ya llevo cuatro de estos tacos tontes! ¡Y yo cinco! ¡Cinco! ¡Ya te entregaste doce! ¡Quiero otro! ¡Ay! ¡Me marchó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Ey! ¡Eh! ¡Fácil! 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 ¡Dios mío! ¡Me duele el estómago! ¿Cómo, Fernando? Pues... ¿Por qué tenía los tacos? ¡Nas! ¡Ay! 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 Nada, nada, pues le cago a los dichos, don Chóforo. Pues es la única que vea por aquí. Agua de radiador del camión. Ya los turbó. Ay, ay, no más bien ya nos turbó. Ay, ay, no llego, no llego. Ya nos turbó. Ay, voltearse para allá, voltearse para allá. Cuando menos te bajaste casita, Nacho. Ay, ya, ya, ya. Mil quinientos veinticinco, mil quinientos veintiséis. Ay, Vica, mil quinientos. ¿A ti no te hicieron daño los tacos? ¿Nacos? ¿Cuál es nacos? Los tacos, Vica. Ay, ¿en qué número iba? Ay, ya me hice perder la cuenta, voy a tener que volver a empezar. ¡Viva, tí, tres, uno! ¡Viva, tí, tres! ¡Viva, tí, tres! ¡Viva, tí, tres!